Hola queridas amigas del canal Manualidad de la Hormiga, el día de hoy vamos a realizar este ganchito tamaño mediano. Materiales para este diseño fueron los siguientes. La base del moño es una corbata de tres tiras, 2.5 centímetros de ancho y de largo tienen las tiras 25 centímetros. Un círculo de fieltro para la florecita, vamos a trabajar pétalos canzachi, necesitamos cuadrados de 5 centímetros o si tienen 4 centímetros también, son 6 pétalos, 6 cuadritos de estos. La pinza, acá ya tenemos adelantado la mitad del moño, mire amiguita las tiras para el moñito son de 9 milímetros, la más pequeñita tiene 6.5 centímetros de largo, la que le sigue 8 centímetros, la siguiente 9 centímetros y la más larguita 10 centímetros. Entonces repetimos las medidas de 6.5 centímetros de largo, 8, 9 y 10 centímetros. Entonces, cogemos una tira de cada tamaño, la vamos colocando de esta forma. Acá sellamos el extremo y aquí vamos a unirlas. Nos va a quedar de esta manera, doblamos. La primera solamente la vamos a voltear de esta forma, que nos quede en puntica. Las otras las vamos a dejar redonditas como están. Doblamos por la mitad y ya nos queda este pétalo bonito para esta florecita, moño. Y con estos pétalos ustedes pueden utilizarlo para los moños que vamos a hacer el día de hoy o para flores. Esta primera es la que giramos, que nos quede en puntica y doblamos. Ya queda el centro tapadito con ese pétalo de puntas. Y ya está. 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 y colocamos 8 pétalos como este para armar el moño que vamos a hacer el día de hoy si desean una flor pueden colocar 10 o 11 piezas para que les quede la flor redondita y se ve que queda super linda porque el centro queda tapadito, queda diferente ya queda el moño de esta manera nos va a quedar el moño super lindo con estas 3 piezas solamente hacemos un corbatín armamos las 3 lazadas ya queda listo, una corbatica sencilla, listón rasgo y lo que es este moñito es listón falla o listón grosso ya queda el moñito vamos a armar ahora los 2 pétalos de la florecita para los pétalos diagonal, estas punticas hacia el centro si no tienen listón pueden hacerlo de tela doblamos de esta manera aquí vamos a igualar este pedacito y ya tenemos ya quedan los pétalos super sencillos ya quedan los pétalos super sencillos y aquí vamos a pasar todos los pétalos en aguja de hilo o pueden pegar con silicona como ustedes deseen como más se les facilite y aquí vamos a Ted Mira amiguita, ahí ya va quedando la flor, aquí en la parte de atrás vamos a aplicar un poquito de silicona para que queden más planitos lo que son los pétalos. Y ya está listo. Ya tenemos todas las piezas amiguitas, vamos ahora sí a pegar para armar el moñito. Gracias. 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 Bueno amiguitas, de esa manera queda terminado lo que son los moñitos, ideas súper sencillas que ustedes pueden poner en práctica. No se les olvide amiguitas, pasar por el canal de Flores y Moños Fáciles y suscribirse a este su canal Manualidad de la Hormiga. Nos veremos en otra oportunidad. Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.